Hoy nos encontramos en la sede de la OEA, con la bandera de Venezuela, con la bandera de nuestro país hermano Colombia y con una consigna, que es la pregunta que le hacemos a Nicolás Maduro. ¿Por qué le temes a la OEA? Hemos visto a Luis Almagro, que se ha pronunciado, secretario de la OEA, con el tema de la preocupación de venir a Venezuela a observar internacional y también con la crisis humanitaria. Y nosotros hoy vamos a hacer presión en todos los organismos internacionales, pero afincándonos en la OEA. Y la exigencia es que tengamos veedores internacionales de la OEA en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que se convoque la Carta Democrática Interamericana de Derechos Humanos y que no solo venga a Venezuela a constatar el tema electoral, sino que también venga a Venezuela a constatar el tema humanitario que se vive en la frontera colombo-venezolana, en Táchira, que está militarizado, y sobre todo en la situación económica, social, que vive nuestro país con el tema de las medicinas, de la escasez, de la justicia y el tema de la persecución que se tiene a los líderes políticos y estudiantiles. Y nosotros tenemos un mensaje claro, que es la solidaridad con los hermanos colombianos, y que sepan que estas son acciones del régimen y no de los venezolanos. Claramente, el estado de sección es inconstitucional y cuando vemos que hay persecución, inhabilitaciones, una novela del tema de Pérez Benta, implicando como antes, el año pasado también se hacían novelas con pruebas falsas, el tema del paramilitarismo, y también con el estado de sección se busca cancelar las elecciones parlamentarias. ¡Gracias! ¡Gracias!